En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, soldaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. Plata. Oro. Diamantes. Lo que estabas buscando para esa ocasión especial. Un bautizo o comunión. El día de tu boda. Un detalle para tu pareja. En Joyería Gil te asesoramos en tu elección. Segunda generación de joyeros con más de 40 años de experiencia al servicio del cliente. En calle Claustrilla 2. Joyería Gil. Joyas para los momentos más especiales. Esta mañana se ha abierto el plazo del concurso de relatos cortos de la Asociación Amigos de las Ánimas. Será así por iniciado el plazo de presentación que se prolongará hasta el día 10 de octubre. Empiezan desde el día de hoy la fase de inscripción hasta el día 10 de octubre donde el jurado deliberará sobre los cuatro relatos que llegarán a la final. A una final que en este caso en vez de tener el premio ya guardado y 24 horas antes pues se hará un poco más celebrity y se llevará a los cuatro finalistas en este caso a la gala de presentación del festival que va a ser como el año pasado en la Sala Gaña Nuño del Casino Amistad Numancia. El día 24 de octubre a las 8 de la tarde. Desde el Ayuntamiento se ha querido destacar el festival en el que se enmarca esta actividad. Festival que además celebra este año su 34ª edición. Sin duda el Festival de las Ánimas es uno de los eventos importantes dentro de la programación cultural de nuestra ciudad. Convirtiéndose junto con lo que pueda ser el otoño musical o el enclave de agua o el certamen de cortos en un evento de estos de peso que día a día va adquiriendo una proyección cada vez mayor. Especialmente a nivel turístico digamos que va adquiriendo un peso muy significativo. Además en esta cuarta edición del concurso de relatos se ha contado con la colaboración de Caja Rural que apoya el crecimiento exponencial del festival. Es un apoyo que yo creo que merece la pena. Llevan ya 34 años celebrando las Ánimas pero se hacía de una forma muy particular, de una forma muy privada digamos, con muy poca participación. Y gracias a los que lo están organizando desde hace unos años pues ha cogido una relevancia que nadie nadie suponíamos. El Festival de las Ánimas que se inaugurará con una gala el 24 de octubre se asentará en la capital en el Puente de Noviembre. Gracias. 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 Gracias.